Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Lisset Pérez Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en procesos educativos de la Universidad de Álvaro. El día de hoy vengo a presentar mi proyecto de fin de semestre de la materia de diseño de páginas web educativas a cargo del docente Antonio Toriz Cureño. En esta ocasión se nos ha solicitado generar una página web que pudiera resolver alguna problemática en alguna institución u organización educativa a través de utilizar el código html5 para el diseño de la página al igual que de la aplicación Blue Grigón. A continuación les voy a estar platicando un poco sobre lo que es esta aplicación, sobre qué es el código html, sobre cómo utilizarlo y en fin, cómo diseñar una página web. Para comenzar tenemos que ingresar a nuestro buscador de Google y buscar la página Blue Grigón. Nos van a aparecer cientos de pestañas relacionadas con esta página, pero tenemos que ingresar a la segunda opción, la cual nos aparece esto, http.diagonal.plugrifon.org. Esta es la página oficial en donde tenemos que ingresar para que podamos descargar nuestra aplicación. Cabe recalcar que tiene que ser directamente desde una computadora, ya que a través de otro dispositivo no es compatible y no se puede llevar a cabo su instalación. Ya que lo hayamos descargado, nos vamos a archivos, la opción instalar y pues aceptamos las opciones que nos aparezcan, las peticiones, los accesos y ya que lo tengamos instalado, vamos a abrir la aplicación. Nos va a aparecer una página como la que tengo aquí a continuación. Cuando primeramente lo abran, les va a aparecer toda esta parte igual en color negro hasta que presionen el signo de más que aparece en la esquina superior izquierda, que es en donde ya les va a aparecer este cuadro en blanco y les van a aparecer tres opciones en la parte inferior. La primera dice modo diseñador. En esta podemos empezar a diseñar nuestra página web, digamos de una manera más gráfica. Podemos agregar, como aquí tienen las opciones, tablas, imágenes, enlaces, videos, música. También podemos cambiar el tamaño de letra, el color, el tipo. También si lo queremos alinear a la izquierda, a la derecha, al centro, lo queremos justificado, subrayado, en cursiva. Ya saben, hay infinidad de herramientas que podemos utilizar. En el lado derecho de la página, de este lado, nos aparece la opción hasta abajo de código fuente. ¿A qué se refiere esto? A la forma en que nos va a aparecer toda esta información de la diseño de la página va a ser a partir de código HTML. Este código es un conjunto de letras que nos sirve para programar cualquier acción que queramos realizar dentro de la página. Y en el centro, de la parte inferior, nos aparece la opción de Dual View. ¿A qué se refiere esto? A las dos vistas que podemos tener. Se divide la pantalla a la mitad y de un lado nos aparece el modo diseñador de todo lo gráfico, tal cual va a aparecer la página cuando alguien la busque. Y de este lado nos va a aparecer todos los códigos que hemos estado ingresando. Y al igual, si agregamos una tabla aquí, nos aparece en automático el código fuente de este lado. Y si agregamos un código de este lado, nos aparece la acción plasmada de este lado. Ahora, para que fuera un poco más sencillo, más práctico y más completo nuestro trabajo, decidimos realizarlo a partir de una plantilla ya prediseñada de una página web en HTML5. Ahora, ¿cómo conseguimos estas plantillas? Es súper fácil. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google nuevamente y vamos a buscarlo como tal. Plantillas para diseñar páginas web en HTML5. Ahora que ya lo hayamos buscado, podemos entrar a cualquier página que nosotros queramos y darle la opción de descargar. En esta ocasión utilicé la página de Kidos Master, que es en donde seleccioné la plantilla que yo decidí utilizar para hacer mi diseño de página web. Y al darle la opción de descargar, les tiene que aparecer un archivo como el siguiente. Este archivo que aparece comprimido, que dice Kidos Master, la fecha en la que se descargó. Por ejemplo, le puse la fecha de hoy, 5 de diciembre de 2021 y un ejemplo a las 10 y media. Y el tipo de archivo al que pertenece. Vamos a dar clic en esta opción, ya que lo tengamos descargado y nos aparezca. Le vamos a dar en abrir aquí. Y justamente debajo de esto nos tiene que aparecer una carpeta con el mismo nombre de la página en donde lo descargamos, que es esta. Que dice Kidos Master. Ya que lo hayamos abierto aquí y nos aparezca esta carpeta, vamos a tener que abrirla dándole simplemente clic. Y nos va a arrojar a otras diferentes carpetas y archivos que van a estar dentro de esta misma. Los cuales son estos. En donde nos marca los CSS, los fondos, las imágenes y los diferentes archivos que contiene. Nos vamos a ir directamente al que dice index.html. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia una sesión o ingresa a un link de una página, el index.html es la página principal a donde nos dirigen. Entonces es la que vamos a estar editando nosotros. Vamos a dar clic aquí. Nos va a aparecer la opción de abrir con. Y como ya tenemos descargado Blue Grifon, tiene que aparecer la opción de abrir con Blue Grifon. Simplemente le damos clic y nos tiene que abrir todo este código dentro de nuestra aplicación. Ahora, si acaso esta opción no llega a funcionar, podemos hacerlo de otra manera. Dando clic en la esquina superior izquierda, en la parte en donde dice archivo, al lado de editar. Damos clic en archivo y nos va a arrojar un cuadrito en donde diga seleccionar archivo. Simplemente le damos clic y nos va a abrir nuestros archivos que tenemos descargados y ordenados dentro de nuestra computadora. Vamos a buscar este archivo hasta que encontremos el de, en mi caso es el de Index Kidos Master. Y cuando ya abramos las diferentes carpetas, ya nos metemos al que dice index.html. Y ya que lo abramos ahí, nos va a aparecer, lo seleccionemos, nos va a aparecer como aceptar. Aceptamos y nos va a mostrar todo el código HTML de este lado. En este caso, yo elegí una plantilla dirigida ya a la educación, la cual es esta. Como pueden ver, son muchísimos códigos HTML y les voy a mostrar cuál es la página que yo elegí para poder empezar a editar. La cual es esta. Como pueden ver, viene bastante completa, trae mucha información, trae dirección, trae email, trae número de teléfono, contiene un menú, imágenes, como definiciones de qué es lo que tiene esta institución, qué es lo que ofrece. Y una estructura bastante llamativa a mi parecer. Lo que voy a hacer a continuación es empezar a editar el texto en HTML para poder editar la página web y que quede para resolver la problemática que estoy planteando. Ahora comenzamos. Cuando nos abre este archivo en la parte de código fuente, comenzamos y dice Doctype HTML y aquí en las opciones nos aparece HTML como abriendo el inicio del diseño de nuestra página y nos abre el encabezado. En el encabezado nos marca aquí dos, pero nosotros vamos a cambiar este encabezado por uno que necesitamos sobre nuestra institución, el cual sería Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, el cual tenemos de este lado. Como lo pueden ver aquí y como lo pueden ver en este código HTML. Vamos a estar comparando los diferentes códigos para que vayan viendo los resultados de utilizar uno u otro. Vamos a ver primero esta sección en donde ya está prediseñado para ver qué es lo que podemos ir cambiando y qué podemos dejar. Y comenzamos aquí. El título nos dice Kidos, lo hemos cambiado en lugar de dejar Kidos, lo cambiamos por Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. También en estos mismos códigos nos marca el color de fondo que hemos utilizado. Por ejemplo, aquí tiene negro y tiene azul fuerte y dejamos aquí un verde más claro como pistache y un azul aún más claro. Todos estos códigos los vamos editando. Para esto ya es importante tener conocimiento sobre estos códigos HTML. Nosotros ya los hemos estado trabajando a lo largo del semestre, por lo cual no fue tan difícil esta parte de poder comprender cómo utilizarlo. Y continuamos. Seguimos bajando y aquí nos indica la parte de la organización de las secciones que están arriba y nos marca un ícono. Dice Icon Map. ¿A qué se refiere esto? Al ícono que tiene aquí en la parte superior izquierda, que es un ícono de un mapa en fondo morado y el mapa en color blanco. Nosotros lo hemos cambiado dejando el mismo título, pero cambiando la imagen por una que es un poquito más llamativa a mi parecer para mi página web. Lo único que hice fue eliminar la imagen que ya estaba predeterminada en la sección de los archivos, agregar una nueva imagen que es la que yo quería con las mismas proporciones y ponerle el nombre que ya estaba dentro de este código HTML. Otra forma de poder hacerlo es simplemente agregar la imagen y copiar ese nombre para pegarlo en esta sección donde ya manda llamar el nombre de la imagen para ponerla en ese lugar. Después continuamos, aquí nos dice que es la sección de la información sobre la dirección. Aquí es una dirección de Nueva York, entonces la vamos a estar editando. Aquí está esta información sobre la dirección y lo cambiamos por la dirección de nuestra institución. Calle Hidalgo, número 163, San Isidro, Buen Suceso, San Pablo del Monte, Tlaxcala. Y continuamos con el siguiente, nos aparece nuevamente otro ícono que dice Icon Paper Plane, que se refiere a este ícono de aquí. Hice exactamente la misma acción de subir una imagen descargada a los archivos del Kidos Master que ya les mostré con anterioridad y poniéndole el nombre que ya está escrito de este lado en los códigos de fuente. Y luego en la parte del texto simplemente es darle clic, borrar todo esto en color negro que es el texto que aparece en la página principal y escribir el correo electrónico real de nuestra institución por el cual ya aparecería en nuestra página de inicio. Por último nos aparece el ícono, dice Icon Phone 2 que se refiere al último ícono. Bueno, hice exactamente lo mismo, sí cambié el ícono porque este era verde, un fondo verde con la imagen blanca y este es el fondo blanco con la imagen en color verde. Y al igual en el texto borré el número de teléfono que tenía predeterminado y puse el de la institución. Continuamos bajando y toda esta sección nos marca la parte del menú porque les digo al dar clic aquí te redirige a otras páginas que también era necesario tener que editar, pero ahorita nos estamos enfocando solamente en la principal así que decidimos borrar todo este código fuente para borrar también la sección de menú que dice aquí y que simplemente ya no nos aparezca en la página cuando nosotros ya la hayamos editado. Continuamos bajando y nos aparece esta parte en donde nos indica sobre la imagen que estamos utilizando de fondo, donde nos marca como background y se refiere a la imagen que estamos utilizando ahí de fondo. Como podemos ver nos marca dos imágenes diferentes porque aquí se supone que en la página inicial estaba en movimiento. Se movía esta imagen y también se movía el texto que contenía aquí de acuerdo a la imagen que cambiara. Y en este lado simplemente vamos a eliminar todo este código de texto de fuente para poder dejar una imagen simplemente quieta ahí y poder agregar nuestro texto que también editamos. Esta imagen simplemente es una, solamente que ya está realizada a manera de collage y al seleccionarlo nos aparece como si fueran varias, pero solamente es una imagen. Que igual cambiamos el nombre en esta parte. Después nos viene la parte de la información, dice Kids are the best. ¿Qué es lo que viene aquí? Los niños son los mejores, pero veamos que aquí nos está indicando que va a ir en el siguiente renglón, Explores the World, Exploradores del Mundo. Entonces en esta sección también hicimos lo mismo. Siempre trabajando pusimos esta señal para poder poner la siguiente información en el renglón de abajo o en el espacio de abajo por la excelencia educativa. Continuamos desarrollando lo demás de nuestro código a partir de los subtítulos y de los íconos que está mandando llamar. Hicimos lo mismo, agregamos la imagen, cambiamos el nombre en el código HTML o cambiamos el nombre del ícono que acabamos de subir a los archivos por el que tenía aquí y borramos el que estaba predeterminado. Y de ahí cambiamos simplemente los títulos. Por ejemplo, aquí dice Perfect Learning. Y que era de lo que estaba de la imagen anterior que vamos a eliminar. Y aquí nos dice el subtítulo de Certificate Teachers, que es esta parte, Maestros Certificados. ¿Qué es lo que vamos a estar editando? Simplemente dándole clic, borrando toda esta parte en negro que es el texto que nos va a aparecer en la página principal que estamos desarrollando y cambiándolo por el texto que nosotros queremos que aparezca. En este caso, personal docente de calidad con su texto. Y lo mismo para las siguientes secciones. Special Education, educación especial, que lo hemos cambiado por equipos deportivos. También cambiamos el ícono, también cambiamos el texto. En estas dos secciones dejamos los mismos colores de las dos primeras, pero cambiamos los de las dos siguientes para que se viera un poco más llamativo porque como lo comento, los colores de la escuela son verde y azul. Continuamos bajando y esta es la sección en donde sí cambiamos el color. Dice Books and Amp, Liberty, que es esta parte. Y lo hemos cambiado por espacios motivadores de convivencia y descanso. Seguimos bajando y en la parte donde dice Certification, también lo borramos, agregamos la información que nosotros queremos agregar, cambiamos el nombre del ícono, cambiamos la indicación de qué color queremos que aparezca en el fondo y continuamos hasta la siguiente sección en donde dice Welcome to Learning School. ¿Qué es esta parte? Bienvenido, aquí es Learning School. Y esta parte simplemente lo cambiamos igual, borrando la parte en color negro, escribiendo el texto que nosotros queremos que aparezca y lo mismo en el texto de abajo. Además de poder poner una indicación para cambiar el color del texto que aparece de este lado. Lo cambiamos y el subtítulo aparece de un color y el texto de otro color. Al igual que en las siguientes secciones y en los íconos de las siguientes secciones. Por ejemplo, aquí dice That We Offered, lo que ofrecemos. Lo mismo, simplemente clic, borramos y escribimos Lema Institucional. Y ya nos aparece en nuestra página editada. Y lo mismo con el texto que pusimos aquí, simplemente poniendo las indicaciones para poder cambiar el color de las letras. Continuamos bajando y nos aparece Stay At First, que es esto, Seguridad Primero. Además de la información del ícono y del texto. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con todas las demás opciones. Cambiamos el ícono, le cambiamos el nombre, ya sea al ícono o al código HTML. Simplemente borramos el subtítulo, escribimos el subtítulo que nosotros queramos poner. Borramos el texto, ponemos nuestro texto y ponemos las indicaciones de cómo cambiar el color de cada uno. No, sino también desde el código, desde el modo diseñador. Simplemente seleccionando esta parte de la letra y cambiándole el color en las opciones que nos aparecen de este lado. Seleccionando el color que nosotros queremos. Y continuamos bajando y nos aparece lo último, que dice Regular Clases. ¿Qué es esto? Clases Regulares. Y hacemos exactamente lo mismo. Cambiamos el logo, cambiamos el subtítulo, cambiamos el color de la letra. Y quedaría ya editado de esta manera, que es el nuevo código HTML que tenemos aquí, que realmente es un poco más corto que el anterior, porque borramos esta parte del menú, borramos esta parte de que se mueva la imagen, de que se cambie el texto. Y es lo que está de este lado. Como lo pueden ver también, es exactamente el mismo archivo, simplemente cambian los textos. En lugar de decir Kidos, dice Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, que es el texto que nos aparece de este lado, también dando las indicaciones de cómo cambia el color del fondo. También hasta aquí dando la indicación de que es el mismo nombre del ícono, pero nosotros cambiamos la imagen, borrando el ícono predeterminado y agregando uno nuevo. Y cambiando lo mismo el texto. Esto que ya les había comentado. Aquí está anotada la dirección correcta de la institución. De este lado está escrito el correo correspondiente a la escuela. De este lado el número telefónico al que se pueden comunicar. Más hacia abajo, como ya borramos esta sección del menú, ya nos aparecen las indicaciones de la imagen que estamos utilizando aquí de fondo, que ya no se mueve. Borramos todo eso para que se pudiera mover la imagen. Simplemente está ahí. También cambiamos el texto. Y borramos la sección en donde decía Learn More, leer más, para que quedara igual un poco más simple, para poder entender y basarnos solamente en la primera página de nuestro diseño. Después continuamos y ya vienen los siguientes íconos. Como les dije, dejamos los mismos nombres, solamente cambiamos las imágenes. Y también en esta parte donde editamos el texto, también ya está editado en el código HTML. Dice, siempre trabajando por la excelencia académica, que es lo que está aquí. Después continuamos bajando hacia la indicación donde dice personal docente de calidad, que es esto. Con su texto respectivo que hay en la parte de abajo, con los colores que van cambiando, equipos deportivos, su texto, lo de espacios motivadores de convivencia y descanso, su texto, el nombre de los íconos. Y por último están las sustantivas, su texto también, cómo cambia el ícono. Continuamos bajando y llegamos hasta la parte de la filosofía, que lo agregamos en donde aquí decía Bienvenido a Kids Learning School. Simplemente pusimos filosofía. Quitamos el subtítulo, pusimos nuestro subtítulo, borramos el texto, pusimos nuestro texto que queremos que se dé a conocer. Y continuamos bajando en el siguiente, dice el lema institucional. Aquí los sustituimos con lo que ofrecemos. Borramos este subtítulo, escribimos este, escribimos el otro y seleccionando desde modo diseñador podemos cambiar los colores. Si no es que directamente agregando los códigos desde el HTML, al igual que de este lado, que hicimos exactamente lo mismo. Aquí se puede ver cómo cambiamos los nombres, seguridad de la institución y aquí donde dice clases extra y tutorías, que es lo que nosotros editamos aquí. Entonces pasamos de este código HTML a este código HTML. Y ya terminado, es todo lo que queda por presentar. Así es como se estaría editando una página web en código HTML. Esta es una manera muy sencilla, muy fácil y muy práctica, ya que estamos utilizando una plantilla y no es tan pesado como empezar una página web desde cero. Porque como lo hemos mencionado bastantes veces dentro del grupo, nosotros no somos diseñadores como tal. Pero tenemos herramientas para poder generar páginas web a partir de estos códigos, al menos de una manera sencilla y práctica, que nos haga ahora sí que validar los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo del semestre. De mi parte esto sería todo. Me despido. Espero que haya quedado bastante claro qué es lo que hemos realizado, cuál es la problemática que se resolvió. Y bueno, espero poder vernos en otro siguiente video, agradeciendo su atención en todo momento y pues muchas gracias.